¿Qué estás haciendo? ¡Hostia! ¿Qué cojones haces? Xbox atrás Xbox música Xbox pene Xbox pene Xbox tele Xbox inicio ¿Y si no digo Xbox? Xbox b ¿Qué me sé que es bing? Xbox 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 configuración Xbox furcias Aniratman etxila Aniratman etxila Música Xbox música Xbox ¿Qué tienes que hablar con Xbox? ¿Aplicaciones? ¿Cómo le gusta el Xbox? Xbox pene Xbox tele Xbox inicio Xbox social Xbox música Y Xbox zorra Se lo hicieron bien Atrás Xbox Atrás No, déjala que descargue No, déjala Xbox más furcias Xbox furcia Xbox Xbox putas y alcohol Hace cosas muy raras Xbox mola ¿Mola? Aplicaciones Aplicaciones Xbox pene Xbox aplicaciones Xbox live Xbox Xbox No sé No se me ocurre nada Además No puedes poner Xbox Y estás en la micha esa Saluda a la mierda esa de Kineb Joder Es que me está cogiendo la mano Que tengo el móvil sujetado Eh, no sé Es que tampoco he visto nunca Es que, no sé Xbox social Xbox Inicio Rápido Configuración Xbox locura Xbox Yo te manejo Adiós Xbox Playstation Me encanta Se acabó